Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Su localización, seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano. Esta detención, como lo comprometí, habría de suceder. Durante meses, se realizó un intenso y cuidadoso trabajo de inteligencia e investigación criminal que permitió identificar, detener y desarticular la red de influencia y protección de este delincuente. Con esta operación, son 98 de 122 delincuentes más buscados que ya no representan una amenaza para la sociedad mexicana, criminales que durante años han venido lastimando al país. Gracias. Gracias.